El rol de Cristina a partir de ahora va a tratar de ser la contrafigura de Macri. Eso claramente quedó anunciado en el último discurso en la plaza. Me parece que la presidenta en ese discurso, sobre todo, además le marca la cancha a los propios respecto a cuál debería ser el tono de la relación con Macri, aunque no todos le van a obedecer. Creo que el peronismo va a tener un largo proceso de reestructuración interna, va a tener una digestión muy lenta de toda esta cuestión, en parte porque Cristina ha marcado una cancha de confrontación importante, en segundo lugar porque además el kirchnerismo, después de 12 años, deja una huella ideológica fuerte dentro del propio Partido Justicialista, que no va a ser sencillo de cambiar. Y en tercer lugar porque además la principal figura peronista, digamos con más votos y más legitimidad, ya está fuera del Frente para la Victoria, que es Sergio Massa. Respecto a los gobernadores intendentes, todos están en una situación económica complicada, de manera que acá hay dos cuestiones que importan. Uno es eso, que están muy obligados, digamos, a tener una buena relación inicial con el gobierno de Macri. En segundo lugar, recordar que es el presidente, digamos, que va a asumir con mayor cantidad de concentración de recursos en manos del Estado Nacional. Casi tres cuartas partes de los recursos fiscales están en manos del Estado Nacional. Eso no había pasado ni con Alfonsín ni con de la Rúa, de manera que tiene un elemento fuerte de negociación en una primera instancia y creo que además, hasta que de alguna manera el gobierno, digamos, este arranque, la opinión pública le va a dar también su crédito durante unos meses y eso va a actuar de amortiguador para que gobernadores intendentes no tengan una actitud, yo diría, muy confrontativa con él. Para ganar confianza, digamos, sobre todo lo que más preocupa, digamos, a la mitad que no lo votó es la agenda social y el rol del Estado, ¿no? De manera que un poco, digamos, en la actitud que el gobierno tome para sus primeras medidas económicas, sobre todo, que generen, digamos, mayor o menor inquietud sobre el tamaño y el ajuste que necesariamente va a tener la economía, creo que ahí va a estar la clave. Me parece que la gente, digamos, disculpa costos en tanto y en cuanto vea preocupación genuina.